Hace años comenzamos un camino lleno de ilusiones, un camino duro, complicado y muy gratificante. Comenzamos solos, pero poco a poco, muchos se han sumado a nuestro sueño. No puedes quedarte a un lado. El destino y el futuro de la muela también están en tus manos. Ven a trabajar y soñar tu pueblo con nosotros. Este domingo 28 de mayo vamos a llenar las calles de esperanza. Vamos a llenar las urnas de sonrisas. Izquierda Unida de la Muela. Cuidamos lo cercano.